Pues este proceso es muy transparente y democrático, aquí nadie puede influenciar a nadie a que voten por otro candidato y también ya gracias al voto electrónico que es mucho más fácil porque todo está registrado, cada estudiante está registrado si vota, nadie puede ver, aunque nosotros en el Tribunal Supremo no podemos ver su elección porque el voto es secreto como todos los sufragios, el voto es secreto, nadie puede ver aquí, también esto se registra por el carnet de estudiante que tiene cada quien y pues todo aquí es sano, es transparente. ¿Cuántos candidatos o cuántas candidatas están participando? Pues dos planillas están participando. En primer lugar, buenas, estamos muy contentos que ustedes nos visiten a nuestra institución, sean bienvenidos. Estamos fortaleciendo lo que es democracia, civismo ante todo en nuestros alumnos. El formato de nuestro proceso es totalmente electrónico, transparente. Nuestros alumnos de tercero de computación han hecho un sistema de elección ya el segundo año consecutivo para poder hacer este proceso. ¿Cuál es el paso a seguir? Los pasos a seguir son el alumno llega a este lugar donde estamos precisamente, se aboca a la presidencia del Tribunal Supremo para de esa manera ellos identificarse en los listados. Luego ellos llegan al sistema directamente donde un alumno capacitado le da el nombre de la urna para poder él hacer su sufragio libremente, ¿verdad? Con el apoyo del Tribunal Supremo Electoral. ¿Todo digitalizado? Todo absolutamente digitalizado, transparente y con el apoyo técnico de nuestro maestro, coordinador de informática y con los alumnos que están próximos a graduarse en este año. ¿Para el cómputo final? Para el cómputo final tenemos una tabulación proyectada en Data Show donde el alumno se está informando en el momento que él quiera para ver cuál es la tendencia que lleva cada miembro de la planilla a la cual está siendo electa en esta mañana. ¿Cuál es la planilla que lleva cada alumno? Tenemos dos, tenemos dos. En este momento se me escapa porque los mismos muchachos ellos han creado el nombre de sus planillas. Pero sí tenemos planilla A y planilla B, muy representadas por sus presidentes donde el día de ayer se hizo ya cierre de campaña, donde ellos ya pudieron dar sus propuestas a todo lo que es el alumnado del instituto. Generando la información, Vía Visión Noticias, Sobre Río C. Cámara, Douglas Padilla.